hola hola cómo están todos felices fiestas espero que estén disfrutando ya para la víspera de la navidad y solamente quería dejarles un mensajito muy pequeñito muy cortito pero con todo el cariño del mundo para cada uno de ustedes y sobre todo agradecerles por un año más de estar compartiendo aquí en el canal su tiempo viendo mis vídeos que hago con muchísimo cariño para ustedes yo espero que disfruten mucho en familia que se cumplan todos sus deseos que estén rodeados de mucho amor de mucha paz y de muchas bendiciones les deseo que para el próximo año 2024 venga cargado de éxitos de mucha salud para todos de mucha paz en el mundo y sobre todo mucha prosperidad en tu hogar que tu familia y tus seres queridos tus amistades disfruten estos días de unión de amor y de paz pues mis reinas es todo lo que les quería decir les agradezco muchísimo por un año más de estarme acompañando la verdad es que aprecio muchísimo ese cariño de todos sus mensajitos que se tomen el tiempo de ver los vídeos de comentar los valores los aprecio como no tienen una idea y es precisamente lo que me hace seguir adelante por hoy por este año aquí voy a dejar ya los vídeos dios mediante continuaremos el próximo año me voy a tomar unos días de descanso para disfrutar a la familia vienen muchos cambios no sólo en el canal también en mi vida personal que quiero compartir con todos ustedes estoy muy contenta estoy muy ilusionada muy feliz pero ya que tenga algo seguro yo se los haré saber poco a poco para que ustedes también participen conmigo de estos cambios porque ya saben que me encanta compartirles y a lo mejor les va a gustar estos nuevos cambios que tengo para el canal como les digo también para mi vida pues mis reinas esto ha sido todo ya saben que les mando un beso muy grande muchísimas bendiciones y que estas palabras las tomen justo desde lo más profundo de mi corazón y que así sea feliz navidad y feliz año 2024 para todos ustedes las quiero dios mediante nos vemos pronto gracias bye bye adiós adiós